qué tal amigas y amigos de youtube estás en fan vídeos y tú hiciera otra cápsula con tu amiga fabi para que aprendas a cocinar mira de hecho son los chiles poblanos hice 10 nada más que te voy a mostrar aquí de que los rellené mira los 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 lavas los escurres los doras los pelas y los rellené de queso ranchero y este que ves aquí lo rellene de verdura de papa zanahora con queso aparte de las cápsulas que te enseñado cómo rellenar los chiles este es otro ingrediente que le puedes poner a tus chiles rellenos para la dieta nos puede rellenar de queso ranchero y verdurita papa y zanahoria y queso mira son saben estupendos con un guisado mira es medio de jitomate rojo en medio de tomate verde ajo cebolla un chile poblano una tortilla un pedazo de pan y un chile guajillo ve exquisito se ve entonces mira estos los puedes hacer y si te salen muy picosos antes de rellenarlos los puedes poner con agua de garrafón con tantita sal y las veces los puedes cambiar las veces que tú quieras hasta que sientas el agua que ya no pica bueno acuérdate estás en fad vídeos y estás con tu amiga fabi aprendiendo a cocinar otra cápsula de hecho en cada vídeo en el margen derecho inferior aparece un corazón rojo de fondo negro los invito y las invito a que escriban a mi canal le das la y le das manita arriba y me mandas tu comentario aparte de eso me manda los ingredientes y una explicación breve de cómo hace estos guisados ajá y en este canal pues se va a anunciar el ganador verdad y se va a ganar una batería de cocina mira pero para que participes en ello usted tienes que suscribir y dar manita arriba verdad mandarme tus ingredientes y una breve explicación de cómo haces tu platillo o cómo haces tu guisado favorito acuérdate que el queso tiene una fuente de calcio la zanahoria te ayuda a tu vista regenerarla la papa es la proteína pero no es come 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 siempre acuérdate de poner verdura en cualquier guiso para que tu familia consuma fuente de vitaminas hacerlo con higiene y con mucho amor para que se deleite tu familia con los platillos que haces o tus guisados verdad mira vean que ricos chiles acuérdate estás en fat videos y estás aprendiendo con tu amiga fabia cocinar esta cápsula fue yo te digo los ingredientes y cómo rellenes tus chiles poblanos para la dieta y para que no te caigan tan pesados sin capear con un caldillo rojo ese caldillo rojo tiene medio de jitomate rojo de tomate verde ajo cebolla un chile poblano y esos chiles guajillos háganme un favor quítense el estrés y sean felices sonrían y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye